CONGRATULATIONS 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 Que es la que mi nombre es Julio Roquete SMPI Hoy yo te con tu tío por internet y hoy les voy a estar enseñando a hacer dos glitches con el trampolín El primero es aquí en la M16 Tienes que mirar a esa línea en la pared Poner el trampolín medio de lado Y esperar que se vea un cantito del trampolín En el otro lado donde esta la mesa El workbench Y nada, te echas pa'lante Ve donde esta el cantito y eso te va a tirar encima de la mesa Yo soy un buracán aquí pensando Que el trampolín si va a romperla a través de la pared No se porque ya los pensé eso Pero si, mientras que estas aquí Se supone que te pasen tres cosas O te pasa como me paso a mi Que caes encima de la mesa O te puede pasar que caes en el otro lado Y caes con la M16 Y tiene amo ilimitado a la M16 O te puede pasar eso mismo Que caes con la M16 Pero los zombies te pueden dar Este, verdad, obviamente el mejor es el de la M16 Pero a mi me gusta el transmin Porque te pueden caer todos los powerups y eso Pero nada, aquí les puedo enseñar el segundo glitch Este es donde esta la gráfica En el primer piso de Mule Kick En el primer piso En el segundo piso es que esta Mule Kick Aquí esta es la primera vez que lo hago Pero es bastante fácil Pones el trampolín de lado y esperas que salga en el otro lado Y este, y nada Y te dirige hacia donde esta el cantito que se ve Y te metes ahí Y pues te zumba ahí en la pared Este, cuando te zumba pues coges el trampolín O lo destruyes con una granada como te dé la gana Pero nada, espero que les haya gustado Si les gustó, verdad Este, den like Para tratar de hacer esto todos los jueves Una serie así de glitches Que fácilmente podemos llegar a 50 likes Si les gustó Y lo hago todos los jueves Y nada Eso es básicamente todo Suscribanse si no he hecho todavía Tengo un Facebook Y un Twitter En el description Si quieren darme like y follow Hasta el próximo video Bayouya